Mi amor me llevaron los marcianos Así que te llevaron, que bacana Justo otra vez, un fin de semana No mientas mi negrito, yo te conozco bien Metiste una gira, que me vas a decir esta vez Mi amor me llevaron los marcianos No mientas, tienes olores cabios Sinvergüenza, tienes olores cabios Mi amor me llevaron los marcianos Te juro que llevaron los marcianos No mientas, tienes olores cabios Sinvergüenza, tienes olores cabios Yo sé que ayer te fuiste, te embarras con tus amigos Volviste a los tres días, borracho y amanecido Tienes marca de uñas y besos por todo el cuerpo La camisa gorrú, en el pueblo todos te vieron Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Te juro, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Te juro, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los marcianos Te juro, me llevaron los marcianos Mi amor, me llevaron los masianos, mi amor, me llevaron los masianos Mi amor, me llevaron los masianos, te juro me llevaron los masianos Mi amor, me llevaron los masianos, mi amor, me llevaron los masianos Mi amor, me llevaron los macianos Te juro, me llevaron los macianos